¡Hola Chaveas! ¡Hola Chaveas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Chaveas! Bienvenidos a un nuevo vídeo Ayer fue el día del libro Entonces hemos decidido que el vídeo de hoy vamos a hacerlo de libros Cada uno de los Super Chaveas ha escogido su libro En este caso han sido cuentos Que son sus cuentos favoritos Más o menos cuentos Porque como también queríamos leerlos Si da tiempo, si cogemos un libro No sale un vídeo de dos horas ¿No? Claro Cada uno que enseña el suyo Lara, ¿tú qué libro has escogido? Vamos a cazar un oso Vamos a cazar un oso De Michael Rosen y Helen Oxenbury Este libro es bastante conocido ¿De qué trata? De que estos Y Y esta y su Y el perro van a cazar un oso Van a buscar un oso Y tienen que cruzar muchos caminos Este sería Bowie de mayor Claro, es Bowie Y eso parecéis vosotros también, ¿no? Sí, nosotros decimos que somos nosotros Está Miguel ahí también a hombros Ese soy yo, el que le lleva a hombros Bueno, esto se parece un poco al vídeo que hicimos ¿Os acordáis del vídeo de que fuimos a buscar al oso? Sí Por allí, por el campo, por el bosque, por el río Porque no sale otro bebé ¿Ese de quién es César? Este, el bebé sería César ¿Y Miguel? ¿Por qué? Porque lo... Bueno, pero ahora ya no Ahora ya ha crecido ya no, César César, ¿cuál es tu cuento que has elegido? Solo en casa El cuento de solo en casa de la película Está ilustrado por Kim Smith Una ilustradora muy chula ¿Quién sale? A ver, vamos a preguntarle a Miguel Miguel, ¿cómo se llama este? Kevin Kevin, muy bien Lo sabe ¿Tú qué has traído? A ver, Miguel ha traído Leo Leo, cuentos para primeros lectores A ver, ¿lo enseñas un poquito? ¿Le ayudáis, chicos? Sí, estoy de animales A ver, vamos a abrirlo Mira, vamos a abrirlo para ver un poquito cómo es por dentro Te vienen cuentos Que te vienen en mayúscula Y en minúscula Con letra ligada Y uno de estos cuentos es el favorito de Miguel Ahora dentro de poquito lo vamos a... Bueno, si queréis lo vemos ya Vamos a preguntarle a Miguel A ver, Miguel, ¿cuál es tu cuento favorito? Ese es... Este de aquí El de la abuela Pepa ¿Cómo él se llama, Miguel? Pepa Esa es la abuela Pepa ¿Cómo hace la vaca? Luego lo vamos a ver ¡Uh! ¡Uh! ¡No te adelantes al cuento, Miguel! Y Javi, ¿cuál es tu cuento favorito? Este de Regreso Como no podía ser otro El cuento de Regreso al futuro Sí Que también es de Kim Smith Dibujado por Kim Smith Es que me gusta mucho A Javi es que le encanta Regreso al futuro Todo lo que sea Regreso al futuro ¿Qué es como es? Te cuenta la película Te cuenta la película Como si fuera un cuento Sí ¿Verdad? Te cuenta cosas sobre su vida Venga, vamos a verlos un poquito más en profundidad, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poquito más en profundidad los cuentos En vez de leerlos Porque si los leemos vamos a tardar mucho más Mucho Porque no es uno como hemos traído otra vez Sino que van a ser cuatro Y para no tardar tanto Yo voy a dejar de hablar Y Lara va a pasar a explicarnos un poco el cuento Vamos a ir viendo Pero no lo voy a leer, voy a decirlo No lo va a leer Claro, va a ir enseñando los dibujos Y contándonos un poco lo que pasa Porque como ya me lo he leído muchas veces Claro, ya se lo sabe de memoria Venga, pues vamos a verlo El libro de vamos a buscar un oso Pues están aquí por el campo la familia La familia, exacto Que están ahí con su perro para buscar un oso Han salido todos a buscar el oso, ¿verdad? Y entonces tienen que pasar por la pradera Y si veis estos son unos soniditos que hacen Esos son sonidos que hacen cuando atraviesan la pradera, ¿no? Sí Swish swash, swish swash, swish swash Ahora tienen que ir por el agua Que tienen que atravesarla Han llegado a un río, ¿no? Con patos Sí, y tienen que atravesarla Y aquí se han quitado los zapatos para luego no mojarlos Claro, se moja los pantalones, pero los zapatos no Y este es el ruidito que has dicho tú Lara, ¿no? Sí Gló, 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 gló Ya sabe, cuando atravesiese un río va a sonar Gló, 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 gló Entonces ahora se están poniendo los zapatos, pero aquí hay barro Han llegado al barro Han llegado al barro Qué asco, pues normal que se pongan las zapatas porque pisar el barro descalzo Y entonces suena así Plop, chip, plop, chip Plop, chip, plop Es el ruido que hace en el barro Plop, chip, plop, chip, plop Entonces ahora Viene una tormenta y van a tener que atravesarlo El papá tiene los pies negros de barro ¿Eso es una tormenta? No, es un bosque, verde y oscuro Es un bosque Y hay que atravesarlo, porque es lo que dicen siempre Hay que atravesarlo ¿Quién teme al oso? Nadie Entonces lo atraviesan todo Entonces aquí están pasándolo Que cada persona está por un sitio Mira aquí el padre Aquí a la niña, la otra El bebé y el niño y el perro Y el perro Y el sonido de atravesar un bosque es Tupiti, 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 tupiti Entonces ahora sí que sí Han llegado una tormenta Una tormenta muy grande De viento y nieve pone ahí Vamos a ver cómo es La tormenta de nieve Madre mía Mira, van dejando huellas Claro Es como la tormenta filomena que vino Y nos dejó toda la nieve Su, u, fu Su, u, fu, ju Todo con u Eso es como hace una tormenta Y ahora ya por fin Han encontrado la cueva Han encontrado la cueva del oso El bebé está un poquito asustado Y el perro Y el perro también Está ahí con las orejitas gachas A ver qué pasa ahora Han entrado Han entrado y dentro de la cueva se oye Tiki, 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 tac ¿Qué es eso que está allá? ¿Y qué es lo que hay? Vamos a ver Vamos a verlo Lo encontrado Dos peluzas orejas Dos ojos que miran rabiosos Es un oso Es un oso El perro se ha asustado un montón Mira qué cara O Bowie Bowie, Bowie se ha asustado Mira, esto es el recornido que hacen Ahora lo están deshaciendo Salen de la cueva Salen de la cueva La nieve La nieve El bosque El barro El agua El campo Y el oso está todo el rato detrás de ellos Sí, mira Qué susto, madre mía Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí y aquí Madre mía, qué miedo Sí Y entonces ellos Entran corriendo Pero no han cerrado la puerta Entonces la niña va Y corriendo Bueno, todos van corriendo Y cierran la puerta Con pestillo Claro Y ahora Y ahora se han metido Y ahora se han metido todos Se han escondido todos En la cama debajo del pedredón El perro Bueno, que tiene una cama grande, ¿no? El perro se ha dado cuenta De que también se tiene que meter Claro Entonces dicen ¿Quién quiere salir a cazar un oso? Madre mía Y el oso se vuelve triste a su cueva Porque solo quería Unos amigos ¿Verdad? Sí Y colorín colgado Este cuento se ha acabado Bueno, y ahora con Miguel Vamos a leer La abuela Pepa Este como es cortito Sí que lo vamos a leer A ver si Miguel sabe Esta es ¿Quién es esta? Peppa Peppa Esa es la abuela Peppa Entonces vamos a pasar la página Y aquí pone Hoy la abuela Peppa Duerme como un tronco Y aquí está durmiendo Y pasamos la página Y dice El gallo tiene hambre Y quiere despertar A la abuela Peppa ¿Cómo hace el gallo? Kikiriki Pero la abuela Peppa No se despierta Y entonces pone La vaca tiene hambre Y quiere despertar A la abuela Peppa ¿Y cómo hace la vaca? Pero la abuela Peppa No se despierta Qué dormilona la abuela Peppa Está ahí la abuela Peppa Ahí está el gallo Sí El cerdito tiene hambre Y quiere despertar A la abuela Peppa ¿Cómo hace el cerdito Miguel? Muy bien Aquí además La vaca Y el gallo Pero la abuela Peppa Pues no se despierta El cordero tiene hambre Y quiere despertar A la abuela Peppa ¿Cómo hace el cordero Miguel? Ve Eso hace Bowie Ve Ve Pero la abuela Peppa No se despierta Madre mía Qué de animales Tiene ya en su habitación Vamos a ver Qué más El perro Como Bowie Tiene hambre Y quiere despertar A la abuela Peppa El perro Ahí está el perro Mira Ahí está Bowie ¿Cómo hace el perro? Miguel Guau guau Aquí está Guau guau Bowie Pero la abuela Peppa No se despierta Aquí El gato tiene hambre Sí El gato tiene hambre Y quiere despertar A la abuela Peppa Aquí está el gatito Martí ¿Cómo hace el gatito? Miau 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 ¿Veis? Miau miau Papá Martí Martí No Pero Martí no viene Que no sabe leer Martí Vamos a seguir leyendo nosotros Y dice Todos tienen mucha hambre Y quieren despertar A la abuela Peppa ¿Y qué es lo que hacen? Guau 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 ¿Qué más? Guau guau Quiquiriqui Guau guau Quiquiriqui Hola A ver Y ahora dice Un mosquito Ha entrado en la habitación ¿Cómo hace el mosquito? ¿Tú sabes cómo hace el mosquito Miguel? Uh, qué bien zumba Y entonces ¿Qué es lo que pasa? El mosquito despierta A la abuela Peppa Y dice la abuela Peppa Mira Dice Oigo un mosquito Y todos han estado Haciendo ruido Y no lo han despertado Y ahora dice Oigo un mosquito La abuela Peppa Saluda a todos los animales Buenos días Ya se ha levantado Y hacen los animales Bueno chicos Como estamos viendo Que va a quedar un poco largo el vídeo Para que no sea Como una película de largo Vamos a hacer una cosa Que no hemos hecho nunca Vamos a cortar el vídeo En dos partes Y mañana vais a ver La segunda parte Hoy habéis visto dos cuentos Y mañana veréis Otros dos cuentos Así que Hasta mañana Chaveas Hasta mañana Chaveas 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 Gracias.